Bueno, pues ahora sí que sí, ya por fin me he terminado el DLC de Elden Ring, Shadows of the Earth Tree, una expansión que me ha parecido increíble, de las mejores expansiones para mí de la historia. Y bueno, tengo bastante que decir, es verdad que es bastante cachondo, porque fui de las primeras personas en tener el DLC, ya que tuve acceso anticipado, y he sido de los últimos en terminármelo. Pero es que no he tenido puta vida, como bien sabéis, y oye, pues me ha costado varias semanas el poder llegar hasta el final del título. Me ha llegado pues como a durar unas 50 horas, cerca de 50 horas, he hecho todo, y cuando digo todo es todo, ya sabéis como juego yo. Así que bueno, vengo a contaros cositas que creo que se me han quedado un poquito en el tintero, porque aunque tuviésemos en su momento una preview aquí en el canal, a modo de, bueno, preanálisis o como lo queráis llamar, y como también tuvimos luego un vídeo de opinión acerca de toda la polémica que estalló, que también tengo que comentar algunas de estas cosas, pues oye, aquí estamos ahora con el DLC ya por fin terminado para dar un veredicto final y contar cositas, como digo, que se me han quedado un poquito en el tintero. Así que sin más gente, sí que os adelanto que Shadows of the Earthry me ha parecido increíble, casi perfecto, y sinceramente, tengo mucho que decir. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y de nuevo vamos a hablar sobre Elden Ring, otra vez, este juego de moda que está opacando absolutamente todo. No sé si habéis escuchado hablar de Elden Ring, porque todo el mundo está hablando de él, y sí, se ha comido como un agujero negro, referencia a Metroid Prime 4, se ha comido absolutamente todo lo que haya en la industria alrededor de su lanzamiento, todo lo que ha orbitado alrededor de Elden Ring no ha existido, ¿no? The Shadows of the Earthry. No es para menos, la verdad es que la calidad este DLC me ha parecido increíble, o sea, fácilmente podría haber sido un juego independiente, un poquito más breve, un poquito bastante, de lo que es Elden Ring como juego base, pero de verdad que es que la calidad no difiere para nada dentro de los estándares de Front Software, es increíble a nivel de diseño, es increíble a nivel artístico, es increíble a nivel sonoro, a nivel musical, pero bueno, esto ya en la línea siempre de Front Software es alucinante. El trabajo que han hecho me ha parecido brutal. Pero como digo ahora que ya por fin lo he terminado, pero cuando digo terminar es de decir que he hecho todo, o sea, he explorado cada puto rincón del mapa de la expansión, pues yo creo que tengo bastante que decir. Y oye, hay un par de cositas aquí que tengo que matizar. De nuevo, tengo que traer esta mierda de debate sobre la mesa, ese debate cíclico súper importante, ¿vale? Que surge siempre sobre la dificultad. Yo, ahora ya con el DLC terminado, tengo que decir que no entiendo para nada de dónde vienen esas críticas tan bestias acerca de la dificultad de este DLC. A mí personalmente no me ha parecido para nada complicado. Sí que me ha parecido más difícil que el juego base, pero creo que es la lógica de una expansión de un juego como Elden Ring, ¿no? O sea, quiero decir, si ya de base tenemos esta dificultad, lo suyo es que te suponga un reto un tanto mayor, ¿no? De todas formas, el DLC ya pone un cortafuegos, que es derrotar a ciertos jefes. Creo que si eres capaz de derrotar a estos jefes, no sé, Elden Ring, Sadduce of the Airtree, pues creo que es un juego que está, pues, a partir de ahí a la altura, precisamente, de estas dificultades, ¿no? Pero bueno, también es una mecánica que ya he dicho muchas veces, que es que la gente obvia cuando habla de la dificultad, es que dentro están los fragmentos del árbol sombrío, como bien sabéis, que te van chetando y chetando dentro del contenido del DLC. Entonces, bueno, no sé, a mí a nivel personal, salvo dos jefes, no he tenido más problemas, y los dos jefes, quiero decir, han sido, pues, yo que sé, unos cuantos intentos más de lo habitual, pero poco más. Lo que sí que me ha parecido, y no se está comentando tanto, porque cuando se habla de los Souls, cuando se habla de Front Software, como que siempre, la dificultad siempre es el jefe de turno. Nunca se habla de la dificultad que tienen otras cosas, y a mí lo que sí que me ha parecido complejo, pero brillante, las dos cosas, es el diseño de niveles que tiene el DLC. O sea, lejos de ser como lo que viene siendo las tierras intermedias, lo que es el mapa del juego base, Saddles of the Earth Tree, las tierras sombrías, es una zona que es muy enrevesada, pero muy, muy enrevesada, que para llegar a ciertos lugares tienes que encontrar caminos súper ocultos, seguir rutas que no te esperarías en ningún momento. Hay, de verdad, zonas que es que están súper inaccesibles de manera normal, y me ha pasado muchas veces, porque el mapa es como más condensado, pero no quiere decir que aún así tenga menos contenido en ese aspecto, pero me ha pasado muchas veces de llegar a algún punto concreto del mapa, de luego volver con un teletransporte a otro lado, o sea, teletransportarme a otra zona del mapa, y luego pensar cómo coño llegué allí. O sea, cómo coño he llegado a esta zona. Y es porque todo es súper mega intrincado, o sea, el diseño de niveles es súper laberíntico, es muchísimo más elaborado, y es brillante, porque lo es, pero a la vez es angustioso, o sea, es decir, es agotador psicológicamente el estar todo el rato pensando en los que, porque al final lo que tienen los Souls es que tú mismo te haces un mapa mental, que eso me parece increíble cómo consiguen hacer que lo hagas, a pesar de, como digo, lo enrevesados que llegan a ser los mapeados y las diferentes zonas, incluso lo que son las mazmorras como tal del Den Ring, pero lo consigue hacer, es que es brillante a nivel de diseño. Pero de verdad que es agotador, y esto me parece más complicado que, o sea, más complicado en el sentido de que explorar en el juego base es como, salvo ciertas zonas, pues algo muy natural, pero es que en el DLC te tienes que estar comiendo el tarro todo el rato, tío, para saber cómo has llegado a cierto punto, pues si me he metido en esta cueva, luego he descendido por aquí, luego me he tirado a este otro lado, he bajado por esta puta rama, he caído en este techo, me he colado por este hueco, he salido por esta puerta y luego acuérdate, ¿sabes? Y eso no se está comentando. Y como digo, me parece un factor bastante más complicado y personalmente, no sé, me parece brillante, pero agotador. Y sí que tengo que comentarlo, ¿no? Sobre todo ciertas zonas, ¿no? Hay algunos lugares a los que, para poder llegar, he estado dando vueltas, hay un lugar en concreto, os sonará de algo, me parece que se llama el Castillo Sombrío, puede ser, que es donde te encuentras a Mesmer. Yo estuve dando vueltas en esa biblioteca central, 12 millones de horas, y al final el camino que buscaban no estaba ahí, para una ruta alternativa, porque es que estaba viendo que había un camino y digo, ¿cómo coño se llega ahí? Y al final se llegaba por otro lado, metiéndote desde la montaña a tomar por el culo al este, ¿sabes? Bueno, en fin, todo como muy así, muy enrevesado, pero maravilloso a la vez. O sea, esto es algo positivo, lo digo como algo bueno, no como algo malo, pero es agotador. Y yo creo que ahí hay mucha dificultad realmente en poder explorar todo el mapeado, requiere de mucha paciencia y de realmente estar prestando mucha atención en todo momento. Pero bueno, en fin, más allá de esto, en cuanto a la dificultad, solo hay dos jefes que me hayan dado problemas. Yo, a ver, juego a Elden Ring a mi manera, ¿vale? Yo no soy un Souls, bro, pero para mí sí que lo soy. Yo me autoimpongo ciertas cosas porque es a mí como me gusta. O sea, a mí me gustan los Souls precisamente por la dificultad que te imponen. Y yo busco ese reto. O sea, porque si no, a mí hay una cosa que me parece maravillosa de los Souls, pero desde el primero, desde Demon's Souls, que me enganchó desde el minuto uno. Y es que la propuesta que tienes, la de poner ante tus narices algo que se antoja imposible. Es decir, este reto, llegas por primera vez a este jefe en concreto, o a este, normalmente un jefe, y ya te estás planteando desde la primera vez que esto es imposible, que esto no lo vas a poder hacer, que esto no se puede hacer. Y poco a poco vas progresando, vas aprendiéndote los patrones, vas viendo que vas clavando los esquives, que le puedes hacer un parry, que le tumbas, que le haces un crítico, que te lo acabas ventilando. Y te da una sensación de decir, pues claro que puedo. Y esa sensación de subidón, de superación, es la propia experiencia de los Souls, es la propia experiencia de Front Software. Es algo que me parece increíble. Si Front Software no te propusiese esos retos, esa dificultad, conseguir esa sensación en el jugador, no sería posible. O sea, eso quiero dejarlo muy claro. Y eso es algo que a mí me fascina. Entonces yo siempre busco ese reto. Y claro, yo lo digo, juego muy a mi manera. Entonces he visto a mucha gente quejarse muchísimo por el tema de la dificultad, que si lleva esta build, que si lleva este tal. Me he pasado todo el puto DLC con un vestido. O sea, bueno, todo el juego base me lo pasé con un vestido. Yo no llevo armadura, llevo un puto vestido, que en el juego base era de color azul. Algunos pues reconoceréis, porque no es que haya muchos vestidos en el juego. Un vestido de color azul. Y en el DLC me encontré un vestido de color rojo y me lo cambié por el vestido de color rojo. ¿Qué armadura tiene eso? Ninguna. Pero me he ido con eso y con una diadema súper guapa en la cabeza. Y así me he pasado todo el juego. ¿Y Dan has invocado? No, porque no me gusta invocar. O por lo menos no para una primera partida, ¿no? Yo creo que la experiencia que yo busco, que cada uno, por supuesto, y es que es así como debería ser, y no debería haber ningún debate, juegue como quiera jugar. Yo quiero jugar así, ¿vale? Ese es mi reto. Entonces, si con estas circunstancias yo no he tenido casi problemas, no puedo llegar a entender que la gente haya exagerado tanto el tema de la dificultad de Elden Ring, Shadows of the Earthry. Salvo, como digo, dos jefes, y ahora hablaré de uno porque creo que a From Software se le ha ido la puta cabeza, y te lo digo así. Salvo dos jefes, que uno ha sido Renala, ¿vale? O Relana, o, bueno, Rellano, que la llamo yo, la Caballera de la Media Luna, como se llame, ¿no? Que es, además, uno de los primeros jefes que te encuentras en Shadows of the Earthry. Es uno de los dos que se me ha atragantado, y se me atragantó de estar una hora y algo con él, que a lo mejor pudieron ser 20 intentos, 15, 20 intentos, no lo sé, no lo sé, no los conté, evidentemente, por no perder la cordura, más que nada, pero es uno de los jefes que se me ha atragantado. El resto, no he tenido ningún problema. Si acaso, pues yo que sé, Mesmer, 6, 7 intentos, sí que me ha matado unas cuantas veces, pero la acabas pillando rápido, donde de verdad creo que se les ha ido la flapa, y no es la dificultad del DLC, sino de un punto en concreto, es con el jefe final, que no diré nombres, no diré quién es, pero sí creo que con ese jefe se les ha ido la puta cabeza. Y yo me lo he pasado como en 15 intentos aproximadamente. O sea, llegué, esto cuando fue antes de ayer, ¿vale? Llegué al jefe final y le eché dos intentos. Era ya tarde, yo estaba cansado y dije, mira, es que ahora mismo no me apetece nada, viendo además cómo va este pavo, que si ráfagas de ataques súper rápidas, 27 combos seguidos, que si a la vez que combos, que si rayos de luz que caen del cielo casi de forma impredecible, que si encima tiene un rango de ataque puto infinito, tiene ataques que te matan de un toque... Bueno, en fin, una cosa que dices tú, es que ya no solo es que me esté lloviendo una lluvia de hostias, una tormenta de hostias, sino que es que a la par, que si me vienen cosas por los lados, que cuando no te lo esperas se teletransporta, que cuando no, no sé cuántos... Bueno, en fin, una cosa que dices tú, pero a ver, o sea, hay que ser puto Goku para empezar a obtener ultra instinto y empezar a entender ni siquiera cómo esquivar esto perfectamente, porque por muchas horas que le eches hay ataques que te vas a comer sí o sí, porque el timing del esquive es tan preciso, porque claro, los ataques son radiales y pasan cosas alrededor, y entonces dije, mira, dos intentos le eché y dije, ni de coña. Ahora mismo, no me acuerdo qué hora era, pero serían como las 12 de la noche, y dije, no, estoy cansado, no me apetece, sé que no voy a rendir, sé que no me apetece estar aprendiendo patrones, así que lo dejé ahí, dije, mañana. Me puse al día siguiente, que esto fue ayer, ¿vale? Y efectivamente, me metí ahí, de lleno, yo con mi vestidito rojo, es que me mataba de una hostia, tío, me mataba de una hostia. Y efectivamente, pues duré de esto de entrar y nada más entrar, morir, o sea, no quitarle vida. Tres, cuatro intentos, más o menos aprendiendo un poco los patrones, llegando a la segunda fase del jefe final, viendo que en la segunda fase es una ida de olla ya a nivel descomunal donde pasan todo tipo de cosas. Creo que se les ha ido la cabeza con este jefe, o sea, llega un punto en el que realmente yo no sé si es posible pasarte ese jefe sin que te toque en ningún momento, porque es que hay que tener una precisión para esquivar sus ataques. Claro, esto en mi caso, ¿vale? Que yo voy a destreza, yo no llevo armaduras, como digo, no llevo escudo, por ejemplo, yo voy a esquive, voy con concretamente la espada de Maleni a dos manos, es mi arma, es el arma que llevo. Y claro, yo juego esquivando, todo lo que es esto, juego esquivando. Entonces, encuentro una tesitura que sinceramente llega a un punto en el que dice es que no se niegue a hacer. Y efectivamente, me llevó como 15 intentos aproximadamente. Si sumamos los dos del día anterior, unos 17 intentos me llevó. Y me lo cargué porque tuve suerte. Porque perfectamente me podría haber llevado otros 15, otros 20 intentos fácil. Porque el jefe es hijo de puta como él solo. Se les ha ido la flama con este jefe, pero muchísimo. Ya no es que sea difícil, es que es un acoso constante, tío. Es súper agobiante, súper agobiante el jefe. Y efectivamente, tuve la suerte de que, bueno, se sucedió que efectivamente le pude hacer dos sangrados. Aparte de hacerle dos sangrados, le acabé tumbando cerca del final de la batalla, cuando a mí no me quedaban frascos de estos prácticamente. Y él estaba ya, pues, a poca vida. Y le pude llegar a tumbar y hacerle un crítico y le dejé a nada. Y ahí le spameé ataques hasta que le ventilé. Tuve suerte de que se me juntó una partida que funcionó bien. Pero es que lo estaba viendo en las otras partidas. Yo no había llegado a bajarle tres cuartos de la vida. Y tuve la suerte de que en esta partida me lo cargué. ¿Vale? Tuve esa suerte. Pero de verdad que se les ha ido la flama con este jefe muchísimo. Parece una barbaridad. Me parece una barbaridad. Soy consciente de que si no hubiese tenido una buena partida, esa suerte que a veces pasa, ¿no? Que por lo general a mí me pasa todo lo contrario en los souls. Que estoy contra un jefe y siempre se me queda con esto de vida, ¿no? Siempre. O sea, siempre. Siempre. No sé cómo lo hago. Absolutamente siempre. Todos los putos jefes me pueden llegar a matar una o dos veces con esto de vida. Todos. Sin excepción. Es increíble. Pues este no, tío. Este tuve esa suerte. No hubo ninguno de esos momentos de a punto de matarlo. Te mata. Dios, qué putada. Otra vez a volver desde el principio. No. O sea, tuve suerte desde el principio. O sea, desde el principio en este intento. Pero te lo juro, ¿eh? Lo estaba viendo y estaba diciendo es que voy a tener que poner más madura, es que voy a tener que invocar, es que voy a tener que tal. Lo estaba pensando y estaba diciendo es que paso, ¿no? Voy a estar aquí seis horas con este jefe, que es lo que... Tuve suerte. Tuve suerte. Las cosas como son. Pero de verdad que, salvo este jefe, que me parece un punto de inflexión en cuanto a la dificultad, que aumenta muchísimo, pero muchísimo, respecto a todo el resto del DLC, pero muchísimo, ¿eh? Diría que es el jefe más difícil de toda la historia de los Souls. Diría. A excepción de, pues, algún jefe que yo no haya jugado porque yo no he jugado todos los DLCs, ¿vale? Por ejemplo, yo el DLC Bloodborne no lo he jugado. Es una desgracia. Eso que es uno de mis juegos favoritos, pero es lo que hay. Y sí, sí. Desde luego me parece, probablemente no lo sea ciencia cierta, ¿vale? Pero me ha parecido hasta el momento el jefe más difícil de todos los Souls, de todos los juegos de Front Software. O sea, me parece una barbaridad. Pero este punto es el final. La gente no se ha quejado del final. Se ha quejado de la dificultad estándar del DLC. Sinceramente, a mí me ha parecido, pues, que si te has pasado el juego o has llegado hasta los requisitos para entrar, sin más. O sea, sin más. No me parece más difícil, y quiero dejarlo claro, el DLC de Sadduce of the Earthry que, por ejemplo, Sekiro, o que Dark Souls 2, o incluso que el DLC de Dark Souls 3. Por ejemplo, ¿vale? No me parece más difícil. Me parece más asequible. Porque, de hecho, Elden Ring, ya de base, me parece el Souls más fácil de todos. El más asequible. Pero, bueno, es un debate que tiene que volver siempre, ¿no? Que siempre está presente, que es cíclico, que siempre que Front Software saca un juego tiene que volver y demás. Tampoco entiendo el por qué generarlo siempre que Front Software saca un juego. A ver, es así como funciona. Y la idea es que siempre sea un reto, porque el día que deje de serlo, pues, oye, perderá bastante la gracia, creo yo. Pero, más allá, de verdad me ha parecido brillante, ¿eh? Como digo, a nivel de diseño tiene algunos de los mejores diseños tanto en Manmorras como en el mundo, como tal. Que os decía antes de la complejidad que tiene, de lo enrevesado que es. Es que es sublime. Es que está súper bien diseñado. Es una cosa muy loca. Y, más allá de algún problema de rendimiento, porque es Front Software y los tiene siempre. Yo lo he jugado, en este caso, en Xbox Series X, ¿vale? Más allá de un problema de rendimiento. Más allá de, pues, lo típico. La cámara que te putea. O que te rodean entre... Tengo un clip guardado, tío. Que te rodean entre, literalmente, ocho o nueve enemigos que no te dejan moverte ruedas, pero te has quedado atascado y lo único que puedes hacer es dejar que te hagan el bucaque, ¿no? Ya decir, pues yo me dejo hacer aquí, ya. Que me caiga todo, ¿sabes? Es que es así, es que no hay más. Salvo esos momentos puntuales. Esa cámara que te jode la vida porque se posiciona donde no se tiene que posicionar. Esos momentos en los que deja de fijarte el blanco y te ha jodido, pues, una batalla contra un jefe que iba de puta madre. Esos fallos que siempre tienen... Porque siempre lo tienen los juegos de From Software y alguna cosita en el diseño que, oye, pues puede haberme... Sí que ha habido un momento que pensaba, joder, aquí metía yo una escalerita para bajarla y hacer un poquito de atajo y tal. Yo qué sé. Esas cosas que vas pensando cuando vas jugando, pero es que, claro, es tu visión, ¿no? La de From Software, que es como han querido plasmarlo y como quieren que sea. Pero más allá de eso, me ha parecido perfecto. La variedad de zonas que tiene es increíble. Hay zonas que me han parecido alucinantes. La zona del bosque me parece brutal. Además, cómo cambia la dinámica de juego de golpe. O sea, es nada más entrar en ese bosque y ya te sientes acojonado, ¿no? Porque empiezas a leer mensajes de huye, escóndete en los matorrales, no voy a contar nada, pero de repente el juego se convierte en un juego de terror, en un juego de sigilo. Toda esa zona mola muchísimo. Esa zona para mí fue súper graciosa, porque, claro, digamos que hay unos enemigos a los que no puedes matar o por lo menos no de formas convencionales y, bueno, te cogen, estás muerto, ¿vale? Entonces, yo me lo pasé corriendo, porque encima hay una zona que es bosque, todo niebla, no se ve nada a 20 centímetros de tu personaje y yo corriendo, 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 me recorrí medio bosque, huyendo, ¿sabes? Súper gracioso, súper divertido. Pero sí, tiene mucha variedad de zonas, tiene mucha variedad de jefes, creo que los jefes son brutales todos ellos. No ha habido ni un solo jefe que diga, pues vaya mierda de jefe. Incluso los jefes de las mazmorras, de los mausoleos y demás, también me han parecido bastante interesantes muchos de ellos. Jefes que te encuentras sueltos por el mapa, pues igual, tío, por todas partes. No sé, me ha parecido súper inteligente cómo ha incorporado su propia mecánica para que puedas llegar a gran variedad de niveles que no necesitas ser, o sea, que casi va a sufrir lo mismo el que llega a nivel 180 que el que llega a nivel 100 que el que llega a nivel 80. Evidentemente va a haber una diferencia, pero que al tener su propio sistema de mejora a través de, como digo, de los fragmentos y demás, pues es como que está bien diseñado para que todo el mundo parta un poco casi con la misma base. Y eso es algo que creo que está muy bien planteado y muy bien diseñado. Pero bueno, en fin, ¿qué me ha parecido? Increíble. Por no hablar de la banda sonora que es una barbaridad, es una locura, algunos de los temas de los jefes son increíbles, la reminiscencia por ciento que tiene el tema de la batalla contra Mesmer al tema principal del juego, es que me ha parecido que referencia más buena musicalmente. En fin, gente, no sé, increíble, increíble. Yo, porque es un DLC, si no para mí probablemente estaría hablando de el Goti o cerca del Goti. Bueno, de momento para mí el Goti sigue siendo Like a Dragon Infinite Web, pero está ahí, está ahí, es que es buenísimo, tío, es que es buenísimo, de verdad. Me parece, no sabría decir si la mejor expansión que he jugado en mi vida, no lo sé, pero me ha parecido increíble. Algunos miran, no, la de The Witcher 3, tendría que jugar a The Witcher 3 primero. Todavía estoy en ese punto, sí, todavía estoy en ese punto, pero sí, no, me ha parecido increíble, o sea, como expansión es increíble. Y la verdad, creo que el tema de la dificultad, y no es por ser redundante ni pesado con todo esto, pero sí que creo que el tema de la dificultad del DLC, creo que se ha convertido en una cosa más de su gestión colectiva que otra cosa, de verdad lo digo. O sea, no me parece de verdad más difícil esto que afrontar el reto del juego como tal. O sea, si te has pasado el juego base, perfectamente puedes afrontar el reto. No hay un salto abismal ni nada, pero sí que creo que ha habido mucho de... Desde luego es un cambio de paradigma el DLC, y creo que eso es lo que a lo mejor te puede dar un golpe en la frente nada más empezar. Y es que en el DLC todo es como mucho más directo, más agresivo, es más frenético todo, pero eso no quiere decir necesariamente que sea más difícil. Simplemente te tienes que amoldar a otro tipo de jefes, a otro tipo de movimientos, de enfrentamientos y demás. Entonces entiendo que si vas con la mentalidad de vengo de aquí y paso aquí y esto es completamente distinto en ciertos aspectos que, como digo, no necesariamente más difícil, sino simplemente diferente y te tienes que amoldar a eso. Pero sobre todo es eso, es que creo que se ha hecho mucha pelota con la gente diciendo es difícil, es difícil, es difícil, es difícil. No es más difícil que otros juegos de From Software, no lo es. Y la verdad, creo que la exageración siempre está ahí. Pero bueno, este debate siempre va a surgir. El día que From Software saque su próximo juego, ya sea un nuevo Dark Souls, un nuevo, como se vaya a llamar, Bloodborne 2, ojalá, te imaginas, Sekiro 2, lo que tenga que ser, ya te aseguro yo que el debate va a volver otra vez, el debate regresará, la gente volverá a decir es el juego más difícil de From Software, es el juego más no sé qué, tendría que haber un modo fácil y todos los debates que surjan siempre, que está bien que haya un debate, pero está bien si el debate sirve para algo, porque si el debate es cíclico es que el debate nunca sirvió para nada, tenedlo en cuenta. Si un debate regresa cada X tiempo, siempre por el mismo motivo, es que el debate no cumplió su función. Un debate está ahí para llegar a una conclusión, está ahí para algo. Si se vuelve a generar el debate es porque efectivamente la gente no debatió. Gente, no sé, sublime, ya está. No hay mucho más que decir, es increíble. Y sí, pues creo que se habla poco de la magnificencia de ese diseño de niveles y de que para mí esa es la verdadera dificultad del juego. Es la verdadera dificultad. Tienes que estar ahí muy metido en lo que estás haciendo. Muy, muy metido. Perfectísimo. Gente, nos vemos en el próximo vídeo. Vale, un abrazo y hasta la vista. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!